Hay otra perturbación que se está aproximando a la región y que podría dejar precipitaciones a partir del día de mañana en el sector costero. De hecho, este sistema se va a concentrar preferentemente en el sector costero, donde se van a presentar precipitaciones a rato intensas, lluvias intensas en sectores como Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio. Hacia el interior también se van a presentar precipitaciones que van a ir presentándose a medida que avanza el día y con un poco más de debilidad, de hecho más suaves las precipitaciones durante la jornada de mañana, fin de la jornada, extendiéndose hasta el día sábado. Debido al paso de un sistema frontal, detrás de este viene una masa de aire de origen polar, el cual hará caer bastante las temperaturas en la región de Valparaíso. En los sectores interiores, los valles interiores, San Felipe, los Andes, las temperaturas van a bajar de cero grados, alcanzando incluso los menos dos. Y el sector costero de Valparaíso, Viña del Mar, Concon, debería tener temperaturas mínimas que van a bordear los 4 o 5 grados. Lo mismo en el sector de Equillota, La Calera, donde las temperaturas van a estar bordeando los cero grados. Esto es, como decía, producto de una masa de aire de origen polar y se va a mantener presente en Chile Central, y en este caso en la región de Valparaíso, al menos por los próximos tres a cuatro días. Gracias. 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 Gracias.